¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Let's go! Model con Bethany, también podríamos hacerlo Tainted Forgotten, no tengo casi nada hecho de este personaje, muy divertido, ¿qué habría que hacer? Boss Rush Y habría que hacer lo de abajo, ¿no? Model y The Beast, bueno, también Delirium Model con Lilith Podríamos terminar a Lilith y cerrarla ya Bueno, vamos a terminar a Lilith, que está guay ¿Quién me hizo los emotes? Me los hice yo mismo, Mishi Cursos de Blind, reiniciar Me los hice yo mismo ¿Te gustan? ¿Qué hay aquí? Uh, te imaginas una RK o algo así Un personaje sencillito Divertido, con muchas posibilidades de ganar No sé qué me ha dado, la verdad, pero vale Para, por favor Gracias Ahí no voy a entrar No sé cuánta vida tengo Es que No sé cómo va de vida este personaje, no me acuerdo Ay, señor Vale, ya lo sé Eh, los pactos del demonio usan monedas en lugar de corazones Eh, al Enter the Gungeon Posiblemente, tío Porque del Blazing Bigs estoy muy cansado Y el Nuclear Throne, pues, me tiene un poquito aburrido Así que igual Cambiar ya de juego Ir al Enter the Gungeon puede estar guapo, tío El Blazing Bigs ese Esto está la polla, ese videojuego Está mal hecho Aquí no me interesa nada, ¿no? Bueno, puedo meter aquí un Red Roll Pum, por la cara Oh, mira, en descuento La llave de mamá Qué rico, papá Bueno, me estás vacilando Me cago en... Bueno, ¿cuántas bombas me van a dar? Por Dios Siete bombas Porque tú me besas así Es la elegida La araña esa, ¿sabes? Bastante pochos los ítems Bastante pochos ¿Sabes que el golpe del feto Hace el mismo daño que el hueso de Forgotten? Sí No lo sabía, tío Buen dato, la verdad Habría estado bien que te hice pregunta No lo sabía, gracias, la verdad No tenía ni idea Vale, eso está bien Me devuelves el corazón negro que me quitaste Me das un montón de trinkets Y voy a llevarme el matchstick No quiero eso Bueno, me lo voy a llevar por si acaso Hostias ¡Hostias! ¡Uy! ¡Calentada! ¡Ole! Los caracoles Vale, cerdete No voy a sacar el cerdo ese Ni de coña El piggy bank De los huevos Ya verás ¡Coño! No vi las arañas, tío ¡Ole! Cinco tiradillas al cachapón Bueno Nada mal O yo estoy fallando mucho O están dodgeando ellos mucho ¡Ay! ¿Qué coño acaba de pasar? Vale ¿Qué es esto? The lovers ¡Uh! Me viene muy bien Llévate el trinket Para hacer pacto con el diablo Por monedas Es el que llevo puesto ahora ¡Uh! Glitter bombs Más bombas Más Hermano ¿Cuántas bombas más voy a conseguir? No hay llaves Me quiero morir Ah, sí, hay llaves Vale, me puedo llevar el dreamcatcher Sí, vaya llave el dreamcatcher Voy a romper aquí ¡Ole! Hasta luego, Alex Buenas noches ¡Pam! ¡Param! ¡Param! Vale Mira, y me ha abierto las alas Uy, de puta madre Y bombita aquí Magic Moon Run ¡Casi! ¡Casi, eh! El mod de las descripciones está en español, sí Hay una versión en español que no me gusta usar Espérate, porque vamos a sacar Vamos a romper una máquina de sangre Ya veréis Voy a tener suerte y lo voy a conseguir ¿En serio? Voy a romper la máquina esta Y esta la voy a reventar Dame vida, por favor Gracias ¿Te rompes? Hay medio corazón aquí Ah, medio no, entero Ya es lo que voy a hacer, Vic Por eso lo he cogido Revientas, por favor Te hago un esquema Joder Mi idea es esa Por eso me llevo el dreamcatcher Si no me gusta algo, lo esquipeo Y voy a por planetario Y ya está Si, lo conozco, Siri Pero no quiero usarlo en esta cuenta En este archivo, que diga Lo usaré con los otros archivos Buenas, Gerir Buenas, Gerir Vale, esto es una mierda Aquí iré hacia Mother, ¿no? Eh, soy Mother ya Eh, sí Aquí para abajo Vámonos, chavales ¿Qué pasa, Sushi? Buenas noches Curse de Lost Vamos a coger esto Pacto, no Uh, Serafín no es malo, ¿eh? Se viene Beca Río, cállate Que tengo ganas de ir al Discord Chicos, caja secreta Caja sorpresa o Serafín Serafín, ¿verdad? ¿Ya que vamos a por ángeles? Salta la cinemática Es verdad La cinemática, tío Voy a coger esto Me gusta esto La cinemática, tío ¿Y cuándo no? ¡Ay! Bobo Pam, pam, pam Que raro es el saco este Es súper raro de ver Oh, todas las píldoras buenas Oh, oh Bien Bien, bien, bien Cositas ricas Ítems decentes ¡Cerdo! ¡Por Dios! El Greyyard Keeper está entero en el canal, Nick Con todos los DLCs O sea, la serie de Greyyard Keeper Por si quieres verla, ¿sabes? ¿Puede estar aquí? ¿La sala secreta? Negativo Venga, bebé Dame el ángel Dame esa la del ángel, bebé Pórtate bien ¡Ah, bobo! No hay ángel Juego otra vez al Greyyard Que va, tío No hay razones para hacerlo Estar la serie entera en el canal Y jugarlo de nuevo no tendría ningún sentido O sea, no va a aportarme nada nuevo No voy a hacer nada diferente Uh, el Smelter ¡Uh! ¡Dios! ¡Sculva con Smelter! Vale, esto pinta bien, ¿eh? Me lo trago Esto pinta bien Me puedo comer mil trinkets Y si consigo la Mom's Box Ya Brutal, ¿eh? Conseguir la Mom's Box con Smelter Puede ser Una jodida gozada, ¿eh? Se puede venir Se puede venir, ¿eh? Voy a entrar aquí Tengo mucha vida total Ahora no me sale ningún trinket Me lo creo Con la suerte que tengo ¿Podría estar aquí la Sala Secreta? Vale, pues ¿Por qué celebro tanto? Pues porque, mira Tenemos esto aquí My Murrun My Murrun ¡Ay! Casi me lo como Trinket Suerte si arriba Y encima entramos aquí ¡Qué rico! Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti ¿Otra vez tú? Saca otra, saca otra Venga, aprende a jugar, tonto Y me como el Liberty Cup Vámonos Pum Llevamos dos trinkets ya, ¿eh? ¿Dónde está el Fuego Blanco, chicos? Es que me gusta todo de ti Vale ¿Quieres quemar de bobo? ¿El Espejo? Tío, te juro que yo sin mapa Me oriento fatal, ¿eh? Pero fatal ¡Coño! ¡Jesus! Ah, mira Hay un botón del pánico aquí Aquí está el Espejo ¡Ay! ¡Se me ha quitado! ¡Ay! ¿Con la caja de...? No, no No es un familiar Joder, ¿dónde está el Fuego Blanco? Es que mal me oriento, tío Vale, aquí Bueno, Nicolás Buenas tardes Buenas noches Buenos días ¡Ay! Pocas marcadas no hay ¡Eh! 22% de probabilidad de resucitar como Blue Baby Eso no lo voy a coger Eso no lo quiero No me interesa resucitar como Blue Baby Bueno, resucitaría como Tainted Blue Baby No, ¿no? No resucitaría como Tainted Blue Baby ¿No? Aceleraste mis latidos Cuidado Vale ¿Es una vida extra? No Porque si resucito como Blue Baby Ya no puedo desbloquear nada Blue Baby ya lo tengo desbloqueado todo ¿Sabes? ¿De qué me vale eso? Uh, previene activar chances Nah Me están dando trinques de mierda, loco Vale Adiós, Holy Mantle Me puedo morir, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios santo! Me he quedado helado Helado me he quedado Se viene planetario A ver si es verdad Aceleraste mis latidos Bien, ya tengo la llave Y nos vamos ¿Qué pasa, Bitomic? Pabila, Bitomic Las cosas Hoy creo que dije algo en el vídeo Que podrías cambiar Y estás tardando, ¿eh? Eh, Dreamcatcher Vale Uh, ese es el antibombas, ¿no? ¿Qué pasa, Juan David? Ese es el... El de Host Creo Ese es buen ítem Host Hat Eso era Ese es worth it, ¿no? Se ve muy poco Se ítem Muy, muy, muy poco Se ve poquísimo Ese objeto, tío Lo de Holy Mantle Va a tener que escoger Aumentos de vida Ah, sí Lo de aumentos de vida, tío Es que no lo entiendo Bitomic Creo que cuando te transformas En The Lost O The Soul No sé en qué te transformas Debería aparecerte Tu vida En gris Como cuando te transformas En... En fantasma En Downpour ¿Sabes lo que te digo? Que la vida se pone gris Y puedes recoger corazones Y aumentarla Aún siendo fantasma En el espejo Igual Debería verse así Y deberías poder aumentar Tu vida, tío Me parece súper injusto Que no se pueda Los gases de Júpiter Más ruidosos Buena run esa, eh Eh ¿Uróboros cuál era? Ah, uf Qué asco, ¿no? ¿Uróboros? Madre Pero no voy a entrar Al boss todavía Porque quizá pueda conseguir Vale, tengo que poner Una bomba aquí ¿Maymurro? Eh Eh Vamos al keys Why not Aquí ya entré Dadme algo Para poder romper Un vegar O algo así Por favor Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Uuuh! Aquí puede haber No, no No, ya comprobamos Ahí que no Y... Aquí Aquí sí, ¿no? Una RK Trinkets, por favor Trinkets ¿Esto qué es? Ah, la Uh, la skeleton K No está mal No está mal la skeleton K Se ve otro objeto Que se ve súper poco, eh Uh, el counterfeit Penny Y me lo como Jeje ¿Cuántos trinkets llevamos? Tres ¿Me podré comer más trink? Eh, me gustaría dar vida aquí Mira, hay objetos Que yo llevo un montón sin ver Pyromaniac No lo veo nunca Eh, Death Touch Que son las guadañas No las veo nunca tampoco Mmm... Hosh Hat Lo veo poco Trascendence Lo veo muy poco Uuuh Uff PHD Papito Vale, suerte hacia arriba Ah, no, Drauzi Esta suerte hacia arriba Lock up Vale Bithraigd No hace nada Con Tainted Lilith El Wooden Nickel No El sumo de papá Venga, vale Dame la caja de mamá Por favor ¡Oh! Tarreta de miembro No Sister... Uh, sería el segundo Coyoynet, eh El Sister Maggie Pero claro Alma de Sansón De lo que me le dice Jerry Hazme caso A ver Meta Pero estará cuando yo cierre Río Estará cuando cierre Ah, Restock Bueno Bueno, creo que ha sido Muy buena tienda, ¿no? No está mal No está mal, no está mal, eh Buena tienda Y esto es Host Hat, ¿no? Host Hat Host Hat Host Hat es tremendo ítem Porque te da un 20% de probabilidad De bloquear daño Aparte de inmunidad A las bombas Y a los pisotones de mamá Y cosas de estas Buen objeto Esto contra Gridier Host Hat Es prácticamente Free Wind Igual que Piromaniac Piromaniac Free Wind Contra Gridier A los pisotones ya no ¿Qué dices? Buenas Venus ¿Qué dices? Me estáis engañando, gente Y no me sale El ángel Tus muertos pisoteados Y aplastados Vale, hay que ir para abajo, ¿no? I found pills ¿Cómo es posible que I found pills Funcione con PHD? Quiero decir ¿Cómo es posible que Siga existiendo I found pills Teniendo PHD ¿Se considera una buena píldora? I found pills No tiene sentido, ¿no? Nacho, llegas tarde, tío El LOL lo jugamos antes Cinco horas de LOL Vuelve mañana Mañana suertearé más Es que me gusta Nananani Vuelve mañana, caballero ¿Cómo funciona esto? ¡Ah! Tiro lacrimitas de mierda Creí que tiraría fetos I found pills Es neutral Ya, pero Joder, precisamente Porque es neutral PHD debería darte Píldoras buenas No neutrales Ni malas Buenas ¿Sabes? Debería convertir El I found Debería convertirlo En algo bueno, tío ¿O estoy loco, gente? Menos one shark Need for space variety ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué buenos trinques Me están dando! ¡Let's go! ¡Hostias! Vale Ah, te quitas Solo las malas Ah, creí que te las convertía En buenas Mira, hormonas por 16 ¡Qué rico! Y el sacrificio Al altar Sacrificas de uno A dos familiares Para hacer un item De la... De los demonios Convierte tus Arañas azules En monedas Joder Vale, un poquito ¡Eh! Un momento ¿Qué ha aparecido ahí? ¿Eso era la spirit sword? Ah, no Es la puta cuchara Spirit sword ¿Sabes? La spirit sword Es la cuchara de mierda Coño Atentos ¿Eh? Eh, de stars invertida ¿Qué hacía esta, chicos? Remueve... Ah, hostias Esto es la polla ¿Eh? Esto es la polla También, cabrón Un momento Un momento, eh Esto es la polla Cabrón Pobre máquina Tú Caja de amigos No Eh, tears up La quiero Tears up Vale Pobre máquina Tío Pobre máquina Loco Vale, dime que está aquí Por favor Dime que está aquí Por favor Dime que está aquí Bien Es que me gusta Todo de ti ¿Qué pasa, loco? La dejo en cero Nada, pero la lleno rápido Segunda jeringa Vámonos Vale He perdido algo De tier delay Pero he ganado daño Worth it Muy worth it, eh Muy worth it Buena Buen combate Crack Vale Podría Utilizar The stars En la sala secreta ¿Cómo lo veis? Y nos saldría Una RK O la Glitch O la Crown Glitch Esta ¿Cómo se llamaba? La Glitch Crown Loco Oye, pero para tirar más rápido El Fetosa Pit, coño Vale La galletita es un asco ¿No? Fire Mind Not bad Fire Mind Está muy bien ¿No? No Para 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 Coño Soy imbécil Soy literalmente imbécil Pero bueno Pero bueno, tío No es tan difícil Ahora No es tan difícil, coño Lanza el destino Es pocha Muere Muere, puerco Toma Buena, sica ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hey, Duke ¿Cómo vas? Eh, utilizamos The Stars Aquí o en una sala secreta Aquí Perdería el gordete Que me sigue Que tengo flotándome alrededor Aquí Acto de contrición No está nada mal Y la vela pascal Tío Son dos buenos ítems Realmente He roto el tier delay Espérate Que tengo que ir a por la llave ¿Todo bien? Viendo que me dieron una sub Sí Antes vino Silver Wolf Bueno, antes vino Estaba Silver Wolf Y se ha calentado Luego, bueno Empezó a donar un montón de gente Luego, después No solo Silver Se ha calentado mucha gente Hoy, tío Me hicieron feliz ¿Libros? Vale, vale, vale Libro de los pecados Oh, Libro de los pecados Teniendo Carbattery No está nada mal, eh La Biblia es una mierda Pero bueno Segundo Serafín Por cierto Creo que me fui a llevarme Book of Sins A Tami Aunque si conseguimos Brimstone ¿Cuándo volverán tus vídeos A YouTube? Pero si subo vídeos Todos los días, Nacho En el canal de Indie Subo cuatro vídeos al día ¿Qué pasa, Maniac? Chicos Libro de los pecados O Tami Yo prefiero Tami, ¿no? Porque Libro de los pecados Me va a dar llaves y tal Oye, pero Tami Si consigo Brimstone Es GG O sea, sí, ya está Pero claro Conseguir Brimstone ¿Puedo conseguir Brimstone? Me ha llegado Tami, tío Si consigo algún Algún modificador Solo seguir al Don Ligeria Exclamación Redes, Nacho Y tienes mi otro canal, ¿vale? Mi canal nuevo Que es el canal de Indies Ah, ah Aceleraste mis latidos Drauzi está muy bien No Vamos a romper aquí Qué rico Sacar un poquito más Vale, voy a comprar esto Broke en Stopwatch Ah, no voy a comprar más Vale, nos vamos, chicos Vámonos El Magneto, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Era Ay, qué asco Era Acid Baby Y la compresa Y la compresa, creo Aunque si cojo Acid Baby Tendría Coyoynet, ¿verdad? No, mentira Tengo un solo Coyoynet El Serafín No, no tendría Coyoynet Buena Heriot Parándola de pecho Pelotudo No compré a Maggie No la compré ¡Jole! Esos corazones Ricos Era la linterna Yo creo que era la compresa, ¿eh? La linterna ya la tengo Estoy convencidísimo Que era la compresa, tío Era la compresa, ¿eh? Pues eso es una mierda, tío ¡Ay, Jerry! ¡Gilipollas! Tengo... Ah, bueno, claro Tengo PH de Parasite Baby Es verdad Bien visto Bueno, pero ¿qué puedo conseguir De Acid Baby, gente? O sea Tears Up Tengo 721 de Tears Up Ay, coño Que sigue habiendo tienda de esta LOL LOL Sigue habiendo de esto aquí Aunque haya un Keeper ¡Ah! Genesis Me caliento Me caliento, gente Me caliento Por cada objeto que me quite Me da 3 A elegir, claro Me caliento Genesis No la uses ahí Mira el sensor Vámonos Vale Te puede llevar a Deps Luego Vale, pues espera Me lo llevo Y ya lo... Y ya... Ya lo... Lo usaremos luego Pues lo usamos luego En Corpse 1 Para que me lleve a Corpse 2 Y si la usas en Corpse 2 ¿A dónde te lleva Genesis? Al error A Seol O a Catedral Hostia putada, eh Nada Lo utilizaré en Corpse 1 ¿Qué es esto? Velocidad a tope Vale A Seed Baby Eso es la compresa Pues me llevo a Seed Baby Vale ¿Qué tengo que hacer aquí, chavales? Nada, me voy, ¿no? Bueno, puedo limpiar todo Por si salen trinkets ¡Hostias! Mira, hablando de trinkets Let's go Missing Page Me la como No recuerdo Que hace Missing Page Pero bueno Me la como, ¿sabes? Instantáneo Eh, chiquitín Nada, pero... Eh, no Bueno, sí ¿Por qué no? Son cargas gratis Ataco tan deprisa Que no le doy tiempo A salir Mira ¿Puedo darle El de las bombas? Pum, 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 pum Joder Me dan de todo, tío Me dan de todo La pelota Vale, perfecto Superball Chiquito Esto es mío, eh Vale ¿Le damos dinero a este? Me puede dar un mapa, ¿no? De lovers ¿Sabes por dónde te puedes meter de lovers, crack? Págame, pelotudo Bumbo No me gusta Bumbo, tío La cagas si usas Genesis ¿Pero por qué? Si utilizo Genesis en Corpse 1 ¿Pero por qué le iba a cagar? Si utilizas Genesis en Corpse 1 Te llevará Corpse 2 Digo yo, ¿no? Vámonos You had Dreamcatcher Eh, vámonos Te mandaría Corpse 2 ¿Seguro? Tienes mascotas Tengo No, no tengo Usa Genesis ahí En Mausoleo 1 Si te mandas Ah, hostia, tarde Tarde, Bitomic ¿Y en Mausoleo 2 ¿A dónde me lleva? ¿Qué? A útero Ojo, el macho Pero donde uso Genesis Loco Oh, el Red Stew Te apuesta, vale ¡Ey! Tercera jeringa Pum El Sintol Rico Ocula Rift Spum Ay, no, la será el tesoro Resaltado sin querer Perdón Es que me gusta todo de ti Eh, quieto Desde Mausoleo 2 Te llevo 1 Vale Mierda, puta basura ¿Y en Corpse A dónde te lleva, Bitomic? Supongo que en Corpse 1 ¿Me llevará Corpse 2? O sea, no sé La lógica me dice eso, tío Bitch Desde Corpse 1 Te llevo a Corpse 2 Vale, se viene Mierda Soy malísimo Se viene Feromonas No me interesa Hostia ¿Y todo este veneno? Eh, los contact Nice Ya está Con los contact Es free win Rompemos todos los proyectiles De mamá Bumbo, cabrón ¿Eres un ladrón? Vale, coge todo Coge todo Los contact Que vas a perder Sus agenes Y no importa Es que Quiero usarlo En Corpse 1 Para ir a Corpse 2 Y hacerme una nueva build Todo guapo Para el clickbait ¿Sabes? A mí lo que me importa Es el clickbait Todo lo demás Me da igual Vale Eh Es esto mismo ¿Sabes? Ole Los caracoles Vale Entonces aquí Si lo uso aquí Ay Mi Muñeca Entonces Si uso Genesis aquí Eh Perro Ladrón Suelta Aquí puedo ¿No? Vale Se viene Genesis No, pero ahora no Voy a matar Primero al boss Mato primero al boss Saco ángeles Y ya me puedo ir ¿No? Au Balls of steel Balls of steel Mano de mono Me la voy a comer Total Me la puedo permitir La llave Me da igual Como paso por ahí Buenas tardes Ethan ¿Qué tal bro? Oh me gusta el nombre De Ethan Tío Muere un montón Grit Super Grit No longer Pines Y yo Vale Eh Suelta Bobo Vale Dame acá Suelta Bumbo Es muy pesado ¿Qué he cogido? Hostia Píldora gigante Suerte hacia arriba Tú Qué rico Píldora de caballo Píldora de caballo Me encantan las píldoras de caballo Me comí un anuncio gigante Eso está mal Tendría que haber sido seis anuncios Luego lo arreglo Está de ladrón 18 de suerte ¿Te imaginas un Holy Light o algo así? Bueno Bueno, yo creo que es literalmente imposible perder esta rune Gerir Gerir Uh La tienda aparece Mira, mira Íten Uh Me la como Vale ¿Qué me das? Crown of Light Qué rico Me da mucha pena utilizar Génesis Pero Gente Lo hacemos por el clickbait Lo hacemos por el clickbait Todo sea por el clickbait Vale, he perdido toda mi build ¿Vale? Eh The soul Bozo Ay, Dios mío Eh Voy a llevar aries Sightfly Círculo de protección Eh El stopwatch Palillos Sintol El hábito El hábito El hábito Pentagrama La mantita El corona de luz Oh La stairway La Me la puedo llevar, eh La stairway Y la utilizaríamos en un piso Más que sea ¿Sabes? Eh, va La stairway Esto es una mierda Todo Bueno, puedo llevarme esto Por los jajas Venga El chupete Es melter Champion belt More options Eh, more options Eh Sumito de papá Sumito de papá El reloj No Bueno No Ah, he perdido el otro Speedball Marrow Venga, Marrow ¿Puedo tirar Mamamega? No tengo pasta Es verdad Mira, Momsbox, gente Que lo queríamos antes La puta Momsbox Mamamega, ¿sabes? Diplopia Blue cap Blue cap Esto Spoon otra vez Let's go Es esto mismo, tío Más daño Ambrosía Tec 9 Tec 9 Puf Puf Mucomicosis Esto está broken, eh Voy a dar esto El eraser Me quito Diplopia Me suena la polla La nightlight Está muy bien Esto ya no me vale Esto tampoco No me vale nada, ¿no? Yo que sé, esto mismo Es que no me vale ya nada, tío Deep pocket No me vale Hive mind Oh Scythe fly es enorme ¿Qué es esto? Boom friend Convierte las monedas En pickups Creo que nunca lo he cogido Ese Ya está ¡Hostias! La bombilla dorada Bombilla dorada Chaval Vale Ya está Nunca había visto la bombilla dorada Qué guapo, ¿no? Ah No tengo pasta Lo he perdido todo Vale, pero podemos sacar algo de dinero de aquí Mierda No, no hay dinero ¿Y de aquí? Toma, dinero ¡No! ¡Hijo de puta! Vale Me llevo esto Una holica Quítate del camino ¡No la cojas! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! El alma de Lázaro ¡Qué guapo! Vale Me la llevo El alma de Lázaro Era como una vida extra, ¿no? Mueres Y resultas inmediatamente Con medio corazón Y alguna invencibilidad Vale, sí Creo que la partida está hecha ya, ¿no? Bueno, se viene ¡Grandes I-Fly! ¡Coño! El rayo No me he acordado de eso Estoy más gilipollado Bueno Bueno Pues ya estaría Papeles del divorcio Me han dado Adoption No, papeles de adopción Perdón Adoption papers No sé lo que es, ¿eh? No sé si es un trinket No sé si es un objeto No sé qué es Pues delete Terminado, chavales GG A ver, pero no pongáis GG Utilizad el icono de GG Por favor El icono de GG Ya Estoy esperando, ¿eh? Me duele la mano Ahí está el icono de GG Gracias Gracias, Silver Ahí está Ahí está Eso quería ver yo, coño A que no era difícil All shops only sell familiars While holding the string ¿Todas las tiendas solo venden familiares? Oh, no está mal, en verdad, ¿eh? Si quieres sacar cojoinet Bueno, los de YouTube Dejad un like, un comentario Venid a Twitch todas las noches ¿Vale? Tenéis el enlace abajo en la descripción Y... Poco más Espero que lo hayáis disfrutado Ha estado muy guapa Recordad suscribirte Activo la campanita Esas mierdas Ahora vengo con vosotros Y me despido ¿Vale, chicos? Espero que os haya gustado Nos vemos ¿Vale, chicos?